¿Qué pasa con el tren Puebla-Cholula? Mira, esto debido a que al Miquel Hernández del Consejo Ciclista Poblano, Cadena, dijo que no es un circuito tal cual, debido a que los tres sistemas de transporte no llegan a un punto en el que se conecten, ni tampoco los ciclistas pueden subirse al metrobús ni al tren con su bicicleta. Entonces, digamos que no pueden hacer uso de los tres al mismo tiempo o de dos de ellos al mismo tiempo. Entonces, no es un circuito tal cual porque no está cerrado. Y también nos comentó que los 73 kilómetros de la ciclovía no se cumplen, debido a que haciendo una suma de las obras del gobierno del Estado en infraestructura ciclista, da en total 53.5 kilómetros y no los 73 que él dijo. Asimismo, según la página oficial del Ruta, sumando las dos líneas, suman 32.3 kilómetros y no los 34 que dijo. Por si fuera poco, el Manual Integral de Movilidad Ciclista para las Ciudades Mexicanas del Instituto de Políticas del Transporte y Desarrollo, dijo que no se puede considerar una infraestructura ciclista si no hay interconexiones entre las propias ciclovías, es decir, entre toda la infraestructura ciclista, lo cual en Puebla no ocurre, y con otros métodos de transporte como el transporte público, lo cual ya nos había explicado al Miquel que no se cumple. Gracias por ver el video.